El partido ha sido evidentemente para nosotros penso, porque teníamos mucho en juego, era publicar una magnífica temporada entrando en el playoff, después de unos meses tan inciertos en verano, muchas dificultades a partir de enero de todo tipo. Y la verdad es que el equipo, a pesar de todas las ausencias, ha trabajado con mucha concentración, que era algo clave hoy, para dotar al partido del ritmo que nos convenía, que era un ritmo a jugar a medio campo, que no hubiera demasiado campo abierto, donde ellos lógicamente iban a imponer su mejor rotación. Creo que el primer cuarto, bueno, hemos entrado como nos suele pasar últimamente mejor en las dos o tres primeras acciones, pero luego un poquito fríos. A medida que el partido ha avanzado, creo que a nivel defensivo hemos estado muy bien, segundo, tercer, cuarto, ahí hemos podido establecer unas diferencias importantes. Y luego, bueno, se trataba más que nada de administrar el físico, dormir un poco el partido, pero en ningún momento han bajado de nueve puntos. Y eso nos ha permitido obtener una victoria que, bueno, nos da ese justo premio a lo que ha sido una magnífica temporada de todo el equipo, de todo el club, de toda la oficina. ¿Y tú lo harás en el Fondo de Asa, este último partido? No sé, no soy muy bueno, tengo que pensar mucho. Soy de estos que digo, con esa pregunta, ¿por qué no se me ha ocurrido esto? Pues se me ocurre media hora después, ¿no? Bueno, ya que habíamos hablado, yo creo que al final llega el premio, ¿no? Yo creo que puede ser, ¿no? Y ahora vamos a ir de final, de premio, pues al final llega el premio, ¿no? Esta no es una pregunta, es simplemente un resumen de toda la temporada. El url que ocurre decirle hoy a ustedes, gracias. Muchas gracias, muchas gracias, de verdad. Estoy muy satisfecho porque yo creo que cuando un equipo tan humilde como el Lucentum, porque está claro que actualmente, fijaros, somos el Lucentum, no somos ni Meridiano, ni Entosa, ni Proaguas-Costa Blanca, somos el Lucentum. Cuando un equipo tan humilde como el Lucentum consigue meterse en el playoff, es porque se han concentrado tantos esfuerzos de tantas personas en que esto salga adelante, que, bueno, le da un valor enorme, ¿no? Y, bueno, pues el entrenador tiene la obligación de intentar liderarlo desde lo que es el grupo deportivo y, bueno, a mí me ha tocado hacerlo este año con mucho orgullo y con gran determinación, porque he visto que siempre los jugadores, con pequeños momentos, pero en general siempre los jugadores han querido dar, no uno, sino todos los pasos adelante necesarios para poder funcionar. Y también todas las estructuras del club y todo el público, ¿no? Yo creo que la gente hoy estaba realmente emocionada, ha reconocido nuestro esfuerzo y no hay nada más que decir, ¿no? A partir de ahora, pues esta temporada yo creo que dará ya en la historia de la balanza-Costa de Alicante como un grupo con enormes dificultades, pues consigue meterse en un playoff en el que, bueno, pues el siguiente equipo con menor presupuesto, pues prácticamente te duplica realmente, te duplica realmente en este playoff. Y, bueno, equipos, ya no en Madrid o Barcelona, que todo el mundo sabe, sino equipos que han quedado a una victoria de nosotros, pues prácticamente nos duplican por cinco lo que destina la plantilla, lo que destina de nosotros. Yo creo que tiene un valor enorme y la verdad es que estoy tremendamente contento, ¿no? Uno de los momentos más felices de mi carrera deportiva, sin ninguna duda. No, porque, a ver, yo siempre digo que me gusta ganar los títulos de verdad, ¿no? Y he tenido la suerte de ganar muchos, pero estoy tan orgulloso como cuando he ganado títulos. Tanto o más. No me sale de un título porque a mí lo que me gusta es levantar la copa, pero estoy tan orgulloso como cuando he ganado títulos. Recién ha manifestado que la gente estaba emocionada y decía, fue bonito todo, pero también hay otra cosa que es cierto. Ustedes estaban emocionados. Y según se hizo un niño humano de acercarse a las distintas tribunas, levantar los pulgares y decir gracias. Bueno, a mí me gusta alargar estos momentos al máximo, ¿no? Yo, si lo habéis visto, durante todo el año no he salido nunca, ni el año pasado cuando teníamos alguna victoria importante. Y, en cambio, al final, cuando se consigue un objetivo de tanto valor como este, pues me gusta disfrutarlo y alargarlo. Mis jugadores están todavía un poco novatos en esto y se han ido demasiado pronto. He dicho, bueno, pues lo voy a alargar solo. A mí me hubiera gustado alargarlo con todos ellos. Pero, bueno, pues me ha tocado a mí solo. Y, bueno, yo creo que el dar las gracias a nuestra afición era un hecho obligado, porque ellos son los que sostienen este equipo y van a tener que seguir sosteniéndolo muchos años. Yo estaré más o menos tiempo, pero el Ucentum va a continuar, o eso es lo que al menos espero de corazón, y esta afición es la que tiene que seguir sosteniéndolo. Por lo tanto, hay que agradecerles todo el apoyo que, con sinceridad, yo al menos he sentido durante este año y medio que llevo aquí. Para mí ha sido un público que siempre me ha transmitido un cariño especial y un apoyo total, prácticamente sin ninguna fisura, y eso para un entrenador es fundamental. Ya os lo dije una vez, yo funciono, soy un entrenador exigente, pero luego en mi relación con las personas me va mejor el azucarillo que el palo. Así que aquí en Alicante me están dando mucha azúcar y eso me gusta. ¿Anti? No, no, para nada, no le busques más. Aparte que si tuviera que despedirme todavía tengo un partido más seguro. O sea que no, 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 ha sido exclusivamente el, bueno, hacer partícipe a mi hijo, lo cual me ha sorprendido, porque normalmente no quiere, pero mira, ya que hoy ha querido que saliera conmigo y yo creo que es siempre un motivo de satisfacción cuando sabéis que para nosotros la familia es lo más importante, para todos, ¿no? Pero bueno, el entrenador vive como con mucha tensión y con mucha presión en la temporada.